Más información www.mesmerism.info 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 ¿sabes qué? ¿de dónde vamos? porque había un sitio donde me dijo la tía mamá en la voz ¿qué? ¿qué? el hombre invisible no sé, papá ya, ya me saqué de tu internet ah, no, a ver tú ¿qué? 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 No voy a hacer nada con esto. ¡Vamos! es muy triste que ellos necesitan ¿sabes qué? ¿crees que está sucediendo en parís? con los bonitos locos ¿te tomo quieres? ¿te tomes? ya, pero voy hasta acá no voy a tomar no voy a tomar no voy a tomar un poco ¿qué pasa? ¿que está haciendo? no, no, no ya no no, no ¿qué pasa? ¡no! de la cual ¿Qué está aquí? ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? este es el círculo de superadora Sale para elamour spray La centros de 10% Porque si te controla esto está incluso creciendo ¡Claro exactamente! ¿Puedes poner la estabilización regular? ¡Ok! ahora entiendo Y la mierda ¡Pues en ahí! ¡Wow! ¡Todo allá! ¿Se ver donde? No, lo veo en el video no, 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 no. there you go so ¡Gracias! 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 ¡Ha metido la agua! ¡Es desagradable! ¡Bueno, aquí viene! ¡Gracias! ¡ League de gente! ¡Bueno, busque el gorro! ¡Mi también! ¡Y la prenda de Andrea! de Andrea de Alex es agua no hay 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 agua hay agua para el camino ¿está? ¿no? no hay agua ¿quieres ir al baño? hay agua ¿qué? está como el Airbnb agua bienvenido bienvenido ¿gracé? bien como algo es bruto un saludo un saludo un saludo ¿Dónde estaba Alos? Arriba, creo. Déjalo pensar, déjalo pensar. Déjalo pensar, hermano. Bienvenido a Austria. Bienvenido a Austria. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Vieron? Oh, sí. Bienvenido a Austria. ¿Viene ahí? ¿Ahí? Sigan al líder. ¿Eh? 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 ¿Qué cosa? El hombre de la nieve. ¿Por qué? Si no tiene frío, ¿cómo tiene frío? Está bien. Sí. Está bien. Está bien. Puedo, está bien. Está bien. Sí. Oh, sí. ¿Cuándo va a tener un trinito? ¿Eh? 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 ¿Cuándo va a tener un trinito, dices? ¿Eh? No. ¿Eh? Después de todo lo que tenemos que viajar. No, 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 no.